Hola mis queridos, mis queridas, estoy en la puerta del Canarias 7 del periódico de mayor tirada regional de Canarias y ¿qué hago yo aquí? Pues les cuento, los amigos del Canarias 7 hace poco han hecho un sorteo de invitaciones para el espectáculo de Javier Fernández, Revolution on Ice, yo no me he ganado ninguna entrada, graciosamente o sea que me voy a quedar sin ver el espectáculo, pero lo que sí ocurre es que es el propio Javier Fernández quien va a hacer entrega de esas invitaciones y los del Canarias 7 me han permitido que tras ese acto de entrega de invitaciones que va a ser él en unos minutos, voy a poder pedirle un autógrafo que me hace muchísima ilusión porque nunca lo he contado en el canal, pero yo soy gran aficionada al patinaje artístico, deporte que obviamente en Canarias no se practica al menos sobre hielo y muy especialmente soy muy aficionada a la danza sobre hielo, me encanta y por eso pues claro, no podía dejar pasar esta oportunidad si ellos tan amablemente me la brindaban no es solo un espectáculo de patinaje sobre hielo, lo es, también tienen patinadores de todo el mundo no solo nacionales, si preguntemos a un patinador nacional, por supuesto también es patinadillo fuera de lo que es el patinaje sobre hielo, tenemos cantantes en directo donde estaremos con Eva Ruiz, Diana Navarro, Blas Cantó y como DJ y productor musical tenemos a Carlos Gui, y ya quitando eso, tenemos acrobacias, tenemos proyecciones, una producción muy grande en mi sonido, donde también utilizamos las luces para que interactúen con los patinadores, proyectando dentro del hielo y ya lo ves entonces bueno, yo creo que intentamos hacer un espectáculo que punte un poco ya lo que es más que el patinaje, que no solo sea patinaje, que no sea solo un concierto, que no sea solo un circo, que no sea solo, intentamos cumprir un poquito de todo para hacer una experiencia diferente e inolvidable Hola, soy Javier Fernández y quiero mandar un saludo a los amigos de Alodia ¡Suscríbete al canal!